localizan con vida a un joven que el sábado pasado se metió a nadar al vaso de la presa abelardo el rodríguez luego de sufrir una desorientación después de haber inhalado tíner cuando trabajaba sin protección en un sótano agustín palafox de 27 años de edad fue localizado a la mañana del martes en las inmediaciones del ejido mesa del seri precisamente en la parte oriente de la presa abelardo el rodríguez sólo vestía la truza y su cuerpo presentaba moretones y heridas a causa de las ramas y espinas por donde pasó vecinos del ejido mesa del seri dieron aviso a la policía municipal donde señalaban que un hombre joven vestido sólo con una truza pedía comida al llegar los agentes les narró que vivía en la colonia el ranchito y se había perdido en estos momentos es atendido por los médicos quienes señalan que presenta signo de deshidratación ya que desde el sábado pasado al mediodía no probaba alimentos ni tomaba agua reconoce muy bien a su esposa y familiares que viajaron desde jalisco ya que se les había informado que agustín había muerto aparentemente ahogado en la presa ahora será evaluado por otros médicos ya que persiste la desorientación provocada quizás por la inhalación de solventes cuando se encontraba pintando una cava en un sótano noticieros televisa hermosillo marco antonio piña